Recuerdo con el FMI, el acuerdo de stand-by que suscribió este gobierno y que beneficia al país con 57 mil millones de dólares. Es un acuerdo por tres años. Por eso, Cristín Lagarde, hoy en una conferencia de prensa, dijo estas declaraciones, dijo estas frases, que tienen que ver con la continuidad del trabajo de este gobierno, o del gobierno que sea el que salga de triunfador en las elecciones, con respecto a la continuidad de este plan. Dijo, sería una tontería de parte de cualquiera de los candidatos darle la espalda al trabajo que se está haciendo. Y aclaró, dijo algunas cosas más. Estamos empezando, dijo, a ver que el programa funciona. Está hablando de la economía argentina. Y después continuó. Nuestra evaluación es que la economía argentina está en un punto en el que va a repuntar. Declaraciones de Cristín Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional con respecto al trabajo que viene haciendo la Argentina con el fondo y con respecto a este tratado de esta manera.